Bueno compañero, hoy le vamos a dar respuesta a nuestro amigo Esteban de Uruguay el cual tiene unas dudas con el tema en el proceso Micmac y Fluxcore vamos a mostrarle por acá este electrodo macizo que es de color como cobre y por acá tenemos el electrodo que es autoprotegido, es el Fluxcore es un electrodo tubular el que tiene un fundente en el centro parecido a lo que tienen los electrodos revestidos en su exterior lo trae interiormente en el electrodo entonces vemos acá, es un alambre tubular autoprotegido E71TGS, 0.035 en pulgadas o 0.9 milímetros cuando utilizamos este electrodo sin gas la máquina no le va a pasar nada, pero no se va a dejar trabajar ya que la protección de este electrodo, el macizo, que es como cobrizado es la protección gaseosa, ahí tenemos cerrado el gas y vamos a hacer una prueba de como queda la soldadura cuando está la llave cerrada o muy bajo el flujo de gas entonces podemos observar que queda un cordón que no da fusión buena penetración, lleno de poros, ¿por qué? porque no hay nada de protección entonces vamos a abrir el gas, que sería la protección del electrodo como tal y la protección se hace por medio de ese gas, en este caso CO2 vamos a hacer otra prueba, ya tenemos abierto nuestro cilindro de gas y ya vemos que hace un cambio vamos a subir un poco más de amperaje estamos tratando con una máquina en modo sinérgico ¿qué es modo sinérgico? que nos va a dar la opción de con una sola perilla la máquina va a calibrar los dos parámetros vamos a proceder a hacer otra prueba y ahí vemos la protección gaseosa, listo otro error muy común, de pronto cuando se está iniciando en el tema es tener la polaridad incorrecta cuando tenemos electrodo, en este caso protegido por gas la polaridad tiene que ir positiva en el electrodo, en este caso va a ser el cambio va a ser lo contrario puse la polaridad negativa en nuestra antorcha y vamos a ver que la máquina va a trabajar también mal no se va a dejar cuadrar en óptimas condiciones ¿qué pasa con esto? va a haber poca fusión del material de aporte con el material base pero miren el tipo de cordón que tenemos en este caso ahí podemos ver el tipo de cordón la polaridad que no es vemos que es muy abultado y es poco la penetración que hay con el material acá la tenemos bien en la polaridad que es y vemos el tipo de cordón, listo para que tenga muy en cuenta cuando de pronto la máquina de ustedes vean que el cordón queda muy abultado o que no funciona bien con el material es porque puede estar en la polaridad incorrecta esta polaridad que tenemos acá, negativa a la antorcha es para trabajar con electrodos autoprotegidos entonces ya vamos a proceder a hacer el cambio de electrodo listo, a la hora de hacer el cambio del electrodo preferiblemente vamos a apagar la máquina siempre tener unas pinzas o cortafrío ya que si cortamos con un alicate que tenga el filo en mal estado se hace una cabecita en la punta del electrodo y cuando devolvamos el rollo podemos ir deteriorando la funda o guaya interna que tiene nuestra antorcha entonces aquí ya procedemos a espinar como tal la máquina y vamos a darle reversa manualmente aquí que hay que tener en cuenta mucho cuidado cuando vaya a salir el electrodo acá porque si le damos y no nos fijamos para sujetarlo se puede desenvolver y hacer un nudo listo, aquí ya vemos que ya llegamos al final lo tomamos, lo jalamos y todos los carretes de la soldadura traen un rotico donde lo introducimos y generamos acá un nudito como para que no se desenvuelva solo vamos a proceder entonces a hacer el montaje es igual que se hizo con la sacada del rollo es lo contrario siempre fijarnos para el lado que va a estar nuestro motor de arrastre ajustamos la tuerca aquí procedemos lo mismo hacemos el corte acá de lo que esté doblado para que puedan introducir de buena manera nuestro electrodo tubular como enhebrando una aguja ahí en la punta está el otro orificio ya vemos que ingresó y ahí ya podemos pinar listo, le vamos a dar respuesta a otro compañero que nos pregunta que cómo es la manera de ensamblar la antorcha a la máquina MIG aquí podemos ver una antorcha siempre hay que cazar estos dos pines con los dos pines de acá que esto es el remoto el cual nos da abre el paso del gas y la salida del alambre la máquina tiene una selenoide cuando dimos el gatillo abre el paso del gas y se introduce a nuestra antorcha por esta central va a pasar lo que es el electrodo hay dos formas de hacerlo con el electrodo atrás podemos despinar acá nuevamente y hacer que nuestro electrodo pase y entonces con esa nos vamos a guiar introducimos nuestro electrodo nos fijamos que entren, que casen los dos pines del remoto que es como más la guía y ya procedemos a hacer el ajuste en que quede bien ajustado y listo, ya tenemos nuestra máquina con el electrodo instalado en este caso pueden escuchar, si yo lo acciono escucha la salida del gas en este caso no vamos a utilizar, siempre vamos a cerrar el cilindro para poder ¿qué? no desperdiciar tanto gas y aquí procedemos le vamos haciendo hasta que va a salir nuestro electrodo y ya salió nuestro electrodo aquí ya pasamos a observar la máquina listo, anteriormente estábamos trabajando con proceso MIG protección a gas CO2 ¿cierto? y el alambre era 0.8 en este caso nuestro flux es 0.9 entonces procedemos escogemos el diámetro del electrodo escogemos el tipo de gas en este caso es flux es sin gas en este caso como ya habíamos hecho el cambio estamos en polaridad negativa la antorcha para poder que nuestro electrodo flux trabaje bien vamos a proceder entonces a hacer una prueba y en este electrodo va a haber mucho más proyecciones que con el electrodo protegido a gas va a ser un poquito más sucio el proceso similar a lo que es trabajar con el electrodo revestido va a formar un tipo de escoria podemos observar como sale que pasa que se genera mucho desperdicio muchas proyecciones listo, aquí pueden observar el tipo de cordón que nos quedó ahí con flux también podemos hacer el retiro de esta tobera que hay que tener cuidado cuando estamos en espacios que hay mucho material metálico de no ir a tocar esta parte o hacer contacto cuando estemos trabajando porque se va a interrumpir el arco y se va a dañar el difusor o la boquilla de contacto si estamos así libres lo podemos hacer de esta manera para materiales delgados también podemos utilizar este electrodo si no voy a mermarle amperaje como tal vamos a iniciar en 60 este es un material calibre 20 vamos a hacer una prueba con este tipo de material ahí está muy alto podemos bajar un poquito más lo que es el voltaje esto aquí podemos observar vamos a dejarlo acá en 60 vamos a bajarle un voltio el voltaje igualmente con este proceso como el material es tan delgado en ocasiones si intentamos hacer cordones se va a perforar preferiblemente es por puntos y va a quedar un poquito más más presentable el cordón de soldadura entonces vamos a hacer acá recordemos que esto es un material calibre 20 vemos el cordón es muy similar al electrodo un poquito más limpio no se preocupen si se dan este tipo de poros es muy normal porque como estamos haciéndolo por punteo se pueden incrustar y en este tipo de materiales pues no importa mucho que quede ese poro ya luego podemos hacer el pulimento y revisar y tapar el poro que nos quedó ya en materiales más gruesos como vamos a tener amperajes más altos va a ser mucho más fácil de controlar el arco como lo vimos acá en la platina y hacer cordones más parejos entonces vamos a hacer una prueba listo entonces ya aquí podemos observar ya en materiales más gruesos pues va a ser mucho más fácil controlar este tipo de electrodo da una buena presentación para materiales delgados podemos bajar incluso casi a lo mínimo que nos da la máquina para que? para no ir a perforar el material ya? aquí podemos ver que alcanzo a perforar el material como estamos en una unión a tope un material delgado este también lo podemos tapar simplemente nos vamos a apoyar en el punto que dejamos anteriormente y nos vamos trayendo el puntico de soldadura o el aporte que estamos haciendo y el va a tapar la perforación vamos a ver como lo atengo y aquí puedo observar como queda voy a hacer otra prueba pero con el con la tobera para ver que también se puede hacer listo esto es como el electrodo vamos a dejar que de un punto a otro un poco un receso para que alcance a refrigerar y no ir a perforar el material como nos pasó ahora otra cosa con este electrodo podemos trabajar un poquito más alejado la punta de la boquilla de contacto al extremo del electrodo vamos a hacer una prueba aquí lo tenemos largo entonces si ve que puede aguantar un poquito más retirada nuestro electrodo de la boquilla de contacto como el fundente está interno vamos a tener problemas con la protección gaseosa y la máquina va a trabajar bien podemos observar como quedó listo vamos a hacer la prueba trabajando la máquina en la polaridad incorrecta vamos a ver también deficientemente la fusión con los materiales vemos que no se funde bien no movimos ningún parámetro con el último cordón que hicimos estuvimos en el mismo parámetro y vemos como quedó el cordón entonces ustedes se pueden fijar antes de si les está pasando este problema revisar la polaridad de la máquina que es uno de los factores por las cuales se puede estar fallando cuando se adquiere una máquina de este tipo vemos como queda la fusión listo compañeros ya vimos entonces la diferencia que hay entre un electrodo y otro pusimos la máquina en el modo que no trabaja bien y en el modo que trabajaría bien listo para que ustedes se hagan una idea la máquina no se va a dañar lo que pasa es que ustedes van a observar allá a la hora de hacer los procesos que se va a ver un arco inestable en los dos tanto con gas y sin gas espero sea de ayuda no olviden dejar su comentario que vamos a estar muy pendientes para darle respuesta a los que no están suscritos los invitamos a suscribirse en apoyar el canal y compartir nuestro contenido a familiares o amigos que sea de utilidad este tipo de labor listo nos vemos en próximos videos no olviden dejarnos un like con la atención con la atención en la atención y la atención en la atención Gracias.